¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva tertulia de La Voz de la Grada, una semana más después del fin de semana bastante ajetreado que hemos tenido en el mundo del deporte. No ha sido pleno del todo, victoria del fútbol sala Talavera como siempre y empate contra el colista del club de fútbol Talavera. Todo ello lo vamos a analizar aquí, tenemos a Alberto López, Ángel Alarcón, a Juanma Sepulveda, un servidor, 45 minutos por delante, comenzamos. La Voz de la Grada El rato de España de velocidad se cayó en las primeras vueltas, una pena también lo contaremos luego, pero antes vamos a presentar a nuestros invitados. Primero el debutante, Alberto López, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, míster? Bien, bien, bien. De momento, quinta posición, asentado, buen fin de semana, de menos a más. Sí, la verdad es que este fin de semana podemos calificarle de muy positivo, puesto que nosotros conseguimos la victoria, realizando además, yo creo que un muy buen partido, un partido muy serio, podemos decirlo más completo, yo creo, de la temporada. Encima luego hubo alguna serie de resultados que acompañaron para que pudiéramos ascender algún puesto y apretar un poquito más la clasificación con los de arriba. ¿Por qué vamos a luchar por la segunda, por la primera, Marchamalo y Imposible? No, la primera y Imposible, vamos, Imposible no se puede decir, pero bueno, Marchamalo está súper distanciado y nosotros, bueno, vamos a luchar por estar lo más arriba posible. ¿Que se puede llegar al segundo puesto? Pues perfecto, que no, pues si ahora estamos quintos, pues coger al cuarto cuanto antes y luego pasito a paso, siempre va a ser pasito a paso cada partido, puesto que nuestro objetivo es eso, ir mejorando, porque no hay un objetivo claro que el club haya marcado y nada, simplemente intentar quedar lo más arriba posible, como hacemos cada año y a ver qué tal se da. Bueno, pues quien sí tiene un marcado objetivo esta temporada es el fútbol de Salad de Alavera y sigue con su racha de victorias. Ángel Aracón, muy buenas. Hola, qué tal, buenas tardes. Ya 12 de 12, 11 de 11. 11 de 11, de momento. Y un buen partido, nueva goleada, 8-0 contra Viña Callas. Sí, buen partido, sacrificado, con plantilla corta por las lesiones, con seis jugadores de campo, se distribuyeron los 40 minutos entre seis jugadores, que siempre, lógicamente, hubo mucho esfuerzo, pero bueno, con unas pinceladas, de calidad en momentos decisivos y luego llevando el peso del partido y jugando con balón, que es como a nosotros nos gusta. Y nuestro compañero de Talavera al día, Juanma Sepúlveda, muy buenas. ¿Qué tal, Víctor? Da gusto sentarse aquí a una tertulia con gente ganadora, ¿eh? Ha visto una vez. Da gusto escuchar a los invitados aquí. Los perdedores somos nosotros. Nosotros que no pintamos mucho, que estamos para criticar y eso, pero la verdad es que enhorabuena, porque la verdad, Alberto y Ángel están pasando por un buen momento, tanto en la ciudad como en el fútbol de Salad de Alavera. A ti te voy a preguntar por María Herrera, que teníamos muchas esperanzas este fin de semana y qué lástima que cuando iba segunda o tercera, pero que estaba ahí con el liderato en un segundito, pues se cayó cuando estaba forzando. Sí, ha sido en todo caso una muy buena temporada de María, ganó dos carreras, en una finalizó en el segundo lugar. Debutó también, no nos olvidemos, en Moto3 en el Mundial, así es que ha sido una muy buena temporada para esta chavala que llegaba a esta última carrera en Jerez con un punto de ventaja sobre el segundo clasificado. Y por esas cosas del destino y del deporte, al final se coronó campeón el que menos opciones tenía matemáticamente en la última jornada, en la última prueba. Pero reitero, creo que ha sido una muy buena temporada para María y también hacer una mención especial para los chavales del Team JJ Saez, que también estuvieron participando en el CEP, en el Campeonato de España de Velocidad. Dani Calderón también, que lo hizo en la Copa de España, en el motociclismo esta temporada y que el próximo año Dani también va a estar en el CEP. Por lo cual, hay Sabia Joven en Talaver y Comarca para representarlo en el motociclismo nacional e internacional. Todos tienen un mérito increíble, pero Juanjo Núñez tiene un reportaje bastante interesante, porque es un chaval que tiene una discapacidad, como saben, en su pie izquierdo, Juanma, ¿dónde es? Sí, en el pie izquierdo. Y todo, freno, etcétera, tiene que tenerlo en la maneta, en vez de, como suele ser habitual en la moto. Y eso, pues evidentemente, le va quitando algunas décimas por vuelta, pero sigue estando ahí luchando con ese grupito del medio. Sí, y yo creo que Álvaro Bautista también se merece una mención aparte por todo el apoyo que le entrega a estos chavales que van con mucha ilusión a participar en el CEP. Alguien me decía por ahí que a lo mejor hay mucha gente que mira menos en comparación al Mundial de Motociclismo, al CEP. Y yo creo que de eso nada, porque hay muchos pilotos del Mundial que bajan a competir al CEP, por lo cual es una competición bastante exigente por lo demás. Y una mención aparte para Álvaro Bautista por todo ese apoyo que entrega Álvaro a estos jóvenes pilotos. Desde luego, siempre está bien que la gente que ha tenido que vivir eso porque salieron desde abajo, apoyen también a los de Talavera de la Reina. Pero no todos lo hacen, por eso yo quiero destacar lo de Álvaro Bautista, que es muy bueno por lo demás. Evidentemente. Nos metemos en materia con el fútbol, chicos. Antes del fútbol sala, bueno, sigue la racha, seis partidos sin perder, cinco victorias, un empate. Pero a mí ese empate con el colista me deja un poquito sabor agridulce, no sé a vosotros. Bueno, son partidos como se suelen catalogar como trampa, por así decirlo, pero vamos, no es trampa y nada, son partidos muy complicados. Parece que vas a casa del colista, que solo te vale la victoria, pero es que no deja de ser un partido de fútbol. Y en un partido de fútbol pueden pasar muchas cosas como así fue, que encima empató el Talavera, creo que fue a lo último. O algo así. Y estos son partidos, como antes hablaba con Juanma, que si tú haces tus ocasiones, sobre todo a lo primero, sueles acabar llevándote el partido holgadamente. Pero como no consigas materializarlas, como hemos visto, te dan una ocasión más fallada, pues esos equipos te suelen complicar la vida. Más en un campo pequeño como es el José Copete, de un césped ya muy machacado, entonces que cuesta circular el balón. Y este partido fue en esa dinámica. El Talavera se atascó un poco, me imagino, al no poder materializar el gol, encima con un jugador menos, y por detrás en el marcador. Entonces, bueno, al final yo creo que el punto se puede dar hasta como positivo, dentro de que no te sirva para a lo mejor haber entrado ya en los cuatro primeros, o para haber recortado al primer puesto, que puede ser uno de los objetivos del Talavera, pero bueno, el punto por como creo que fue el partido, yo creo que incluso puede ser positivo. Los de playoff empataron, Juanma, una lástima, no sé, sabía que esta jornada había muchos enfrentamientos directos, el Talavera tenía que ganar sí o sí, pero después de la racha positiva, tropiezo, sigue la racha, ¿cómo lo calificas? Yo creo que son circunstancias de los partidos, como bien dice Alberto, el hecho de quedarte con un hombre menos por la expulsión, otra vez, de Roberto Encina, lamentablemente, condiciona un poco lo que puede hacer un partido, sobre todo en la segunda mitad. Para nadie es un misterio también que estos equipos que están en la parte baja de la clasificación se van a motivar quizá al doble cuando viene un equipo de los denominados gallitos, ¿no? Entonces tratan de jugarse un buen partido. Hay otras circunstancias también que se dan mucho en el fútbol, que hay jugadores que están pasando por un buen momento y que no pueden jugar, como el caso de Gilardón y la lesión de Pepe Mena, que son los jugadores que venían anotando y marcando goles y diferencias en la ofensiva. Creo que también le echó en falta el club de fútbol Talavera. Yo creo que ha sido un accidente, espero que sea así, obviamente, y que el club de fútbol Talavera nuevamente se reencuentre con el camino de las victorias. Ahora, creo, creo desde mi punto de vista, independiente de los problemas económicos que pueda presentar el Egin, va a ser un partido complicado este día domingo. Complicado, sin duda, el partido contra el Egin Deportivo en el Municipal de El Prado, lo vemos a Talavera. Y vamos a ver el resumen, si os parece, de este partido, como dice Alberto, en un campo coqueto, en un campo de esos que tiene tantos albacete. Y que, bueno, pues vamos a ver ya las imágenes de este encuentro. Primero nos llama la atención algo que nos comentaba nuestro camararón, que es la indumentaria. Al contrario, los jugadores del conjunto del zona 5 que machuca. Machuca, negro arriba, pantalón rojo. Y ellos, camiseta roja, pantalón negro. Algo que el árbitro, pues, a lo mejor en fútbol Talavera ha sido más tiquenmiquis. Sí, pero bueno, si... Algunas veces ya nos miran, ahí viene el gol. Es que ahora mismo no se sabe. Bueno, si lo ves rápido en la imagen, no sabe quién es Machuca y quién es el equipo local. De todas maneras, yo pienso que el propio Machuca o el propio delegado del equipo del club de fútbol Talavera es el que también tiene que entrar ahí y decir que se puede vestir otra camiseta. O sea, si el árbitro te deja, eso ya es... Bueno, si el árbitro le deja y no hay ningún problema, pero vamos, ante la duda, están los colores llamativos siempre que no hay ningún problema. Bueno, sorprende un poquito el fallo, para mí claro que tiene Machuca en esta jugada del gol, porque viene siendo, aquí también falla, a pesar de que el colegiado pita, luego falta. Pero sorprende eso, que con la buena temporada, con el buen portero que es, ese fallo ahí en el balón aéreo que es algo que él tiene bastante, bastante mejorado, pues... Son campos y partidos, como te digo, muy incómodos, muy incómodos para el portero, puesto que son todo el rato metiéndote balones arriba, no suelen ser todas jugadas, todos los balones parados, te los suelen colgar, entonces te hace estar muy concentrado los 90 minutos. Y bueno, ahí hemos visto una circunstancia, yo creo que todos conocemos la calidad de Machuca y yo creo que es anecdótica, lo malo que te cuesta, te cuesta un gol. Y aquí la expulsión, otra más, como dice Juanma Sepúlveda de Roberto Encinas, que yo ya llevo diciendo un tiempo que se lo tiene que hacer mirar, porque deja muchas veces al equipo con 10, tenía amarilla, le pega este puñetazo por detrás, claro, que vio todo el mundo y evidentemente el árbitro también, la tarjeta roja y uno de sus compañeros, pues que desespera. Yo creo que no es con el árbitro, sino con el propio compañero que dice, ya nos ha vuelto a dejar con 10, el bono de Pedro que veía que todo era cuesta arriba, Juanma, y con el gol en contra y con 10. Efectivamente, porque eso hace también que tu rival se embalentone un poco más, que adelante un poco las líneas y se atreva un poco más. Ahora, viendo las imágenes, nos queda claro que no hubo mucho acercamiento por parte del equipo talaverano en la primera mitad, ya en el segundo tiempo por la banda izquierda, Aarón constantemente subió para tratar de sorprender al portero del zona 5, un jugador muy activo Aarón por su banda y se vio que fue un partido complicado, sobre todo que le costó mucho al club de fútbol talavera empatar el partido. Sobre todo a balón parado, poquita jugada trenzada, jugada hilada y lo poco, como dice Juanma, pues como está jugada por la banda azul de la jugada de Aarón, con Parra que volvió a tener varias ocasiones, entre ellas un palo que vamos a ver dentro de unos segundos, y que sigue marcando, pero le sigue costando mucho también anotar. Este es el palo, como digo, de Parra. Ahí vemos el bote que da el balón, un césped muy parecido al zarra, y es que ahí cuesta muchísimo rasear la pelota, puesto que no, el balón no suele deslizar, suele, como ha pasado, botar, y entonces también te cuesta realizar dos o tres toques en cada control. Aquí vamos a ver otra jugada por banda zurda, que es el gol del empate, si no me equivoco, efectivamente ahí el control de Parra es de primera, y aquí sí que define perfectamente ante el guardameta. A partir de aquí, pues el Talavera, que ha empezado un poquito a coger oxígeno, con Óscar, por ejemplo, en la segunda parte, que entró para recomponer un poquito el sistema defensivo, y bueno, por esa banda zurda, con Sergio y con Arón, mucho más que con Cerrullo y con Pedro por la banda derecha. Quizá un poco tarde llegó el empate para el club de fútbol Talavera, ¿no? Según las imágenes, una gran jugada, hubiese sido un golazo de Víctor, ¿no? Fuera juego, por lo que veo. Sí, fuera juego. Ah, sí. Queriendo, sin querer, queriendo, ¿no? Evidentemente, buenísimo ahí el gesto técnico de Víctor. Me dice algún jugador que si le llega a meter, había sido el viaje de vuelta a tela con Víctor Martínez. Y bueno, pues otra jugada anulada por fuera de juego del colegiado, que tampoco tuvo muy buena crítica por parte de ambos equipos, pero bueno, tampoco se ha llegado a volver a decir que el resultado del empate fue por culpa del colegiado. Yo creo que justo viendo las imágenes, no sé cómo lo habéis visto vosotros, poquito acercamiento, sobre todo balón parado, y bueno, a pesar del colista, no fue inferior ni superior a Talavera. Sí, es lo que hablamos. Y es que en estos partidos el campo te limita mucho, también el terreno de juego. Entonces, bueno, hemos visto un partido muy igualado, sobre todo las acciones más peligrosas han sido a balón parado, ellos hemos visto que colgaban todo, y el Talavera, que es donde ha estado haciendo daño, hemos visto con Arón por banda izquierda, así que ha colgado algún centro peligroso, y bueno, ahí es donde se ha pasado el partido. Bueno, pues antes de analizar algunos asuntos de este partido, vamos a ver lo que nos decía Fran Sánchez al terminar el partido, rueda de prensa del míster, y enseguida analizamos, por ejemplo, la participación de Juli, la nueva expulsión de Encinas, y un poquito más a fondo este partido. Sí, bueno, resultado que es malo, ¿no?, porque independientemente de que el partido no haya sido bueno, y que haya estado condicionado por la expulsión de Encinas tantos minutos, pues yo creo que ahora sí hemos tocado, hemos dado tres palos y no hemos tenido suerte de cara a gol, dentro de que no ha sido un buen partido. Sí, bueno, está claro que a partir de la expulsión, bueno, pasan diez minutos en que se convierte, parecido en un partido autonómico, no de tercera, ¿no? Bueno, yo en el descanso lo que intento es mantener la tranquilidad, decir que estemos tranquilos, y que esto es un partido de fútbol, y que íbamos a intentar por banda llegar, y intentar empezar a tocar el balón, ¿no? Es verdad que hemos tenido 15-20 minutos, que hemos conseguido eso, pero a partir del gol otra vez nos ha podido la ansiedad, y otra vez hemos empezado a jugar balón demasiado largo, y dentro de que es un campo muy complicado, este típico campo de cómo se te tiene que dar este partido para no ganar, ¿no? Que te marquen pronto, que te expulsen un futbolista, y entonces se te hace complicado, ¿no? Pero bueno, al final hemos rescatado un punto, y yo creo que aún así, vuelvo a repetir, ya es que hemos tenido ocasiones claras y no hemos sido capaces de materializarlas. Bueno, dentro de que es un empate, es un punto, seguimos con seis partidos seguidos sin perder, ¿no? Vamos a intentar rescatar la dinámica buena, ganar en el GIN y olvidarnos de este resultado, que la verdad es que de momento nos ha hecho daño, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de sacarla adelante. Bueno, pues Fran Sánchez, yo lo veo un poquito alicaído, no sé si porque evidentemente no ha salido el partido como él ha querido, pero ¿compartir su opinión? Lo que dice el míster del Talavera. Hombre, está claro, si ha venido a decir eso, un partido que se le han adelantado ellos muy pronto, que han rescatado un punto, pero claro, se le ha alicaído porque tú a priori vas a ese campo, vamos, como a todos a intentar ganar, pero a ese, si miras la tabla clasificatoria, pues con más motivos. Entonces, bueno, yo creo que es eso, una vez que se analice fríamente y como se ha dado el partido, ha sumado un punto, que no te vale a lo mejor para lo que tú querías, sí, pero bueno, el partido se ha dado así, como hablamos, se han dado circunstancias para que no se diera, a lo mejor como tú lo llevas planificado y planteado, entonces todo eso te va cambiando, el empezar perdiendo tan pronto, con un jugador menos, luego creo que fue en el primer tiempo la expulsión, pues ya claro, ya el partido, esos detalles que hacen, otro partido totalmente diferente al que puedes llevar pensado, entonces bueno, que no se ha conseguido la victoria, pues sí, eso, verdad, y es doloroso, por eso veíamos un poco las caras un poco largas, pero bueno, es un punto que te hace seguir sumando, subir una racha para que luego viene bien el no perder y ahora es cuando lo tiene que hacer bueno aquí en el Prado. Dos apuntes, primero, Juli vuelve a tener muchos minutos, más asentado, importante que este jugador vuelva a ser de la dinámica y sobre todo en esos partidos donde falta Gilardón y donde falta Mena, la calidad de Juli tiene que existir, sí o sí. Sí, yo creo que por ello ha jugado Juli y no ha jugado Diego Prado desde el primer minuto, apuesta Fran por la experiencia de Juli y por el solo hecho de tener un hombre de experiencia dentro del campo del juego, lo cual obviamente va a preocupar mucho más, en el buen sentido de la palabra, al equipo rival, pero poco a poco tendrá que ir encontrando su fútbol, me imagino que estará con algún temor también Julio ahora mismo de retornar, luego de esa lesión que le tuvo por muchos meses, por muchas semanas fuera de los campos, pero lo que señalaba yo también en el comienzo antes de ver el compacto del partido, que lamentablemente en estos partidos son donde se dejan los puntos que esperemos que no, yo estoy casi seguro que el club de fútbol se va a meter a los play-offs, el club de fútbol Talavera, pero obviamente comienzan a aparecer los fantamos nuevamente, aunque yo estoy de acuerdo con Alberto que las circunstancias del partido obviamente te indican lo que puede acontecer en una segunda mitad que fue la expulsión de Encinas, obviamente que pudo haber complicado un poco más, pero se vio un cambio en el sentido de que no llegó tanto el club de fútbol Talavera como lo hace cuando juega en el Prado y yo creo que eso es un mal síntoma porque si bien se ha mejorado jugando de visitante fuera de casa, todavía como que puede quedar un poco de duda en relación a esa real capacidad que pueda tener este equipo para marcar diferencia con sus rivales cuando juega fuera de casa, porque en el Prado, todos sabemos lo que pasa acá en el Prado, que es muy superior el equipo Talavera a los rivales. Y luego está el tema de Encinas, yo no estoy a favor ni en contra de que un jugador juegue o no, evidentemente para Fran es su quedira, digamos, si le queremos poner a un jugador reconocido su eje, su equilibrio, que está ahora tanto de moda en el mundo del fútbol, que le aporta muchas cosas, pero creo que ya es la tercera o cuarta expulsión de esta temporada, está dejando muchos minutos al equipo con un hombre menos y eso o se soluciona o al final el míster tendrá que buscar otra opción que sea menos conseguida para él, pero que le aporte algo más al equipo. Sí, hombre, está claro que las expulsiones no benefician a él ni a nadie, está claro que al equipo le hacen mucho daño. Luego ya es una posición que claro, ahí está jugando un poco de contención, es un jugador que realiza muchas faltas al mantener ese equilibrio en el equipo. Sí, pero Alberto, ya has visto la segunda marina, es un puñetazo por atracción. Lo que no pueden ser a lo mejor son expulsiones como la que hemos visto este fin de semana, que si caí no es porque tú estés realizando ese trabajo que probablemente Fran le pida, es porque se puede catalogar como que se le ha ido a lo mejor la cabeza en ese segundo, pero ya una vez que lo piensas, por mucho que te arrepientas, ya te has dejado el equipo con 10 en un partido que estaba encima a cuesta arriba. Entonces, bueno, yo creo que Fran confía mucho en Encinas y Encinas pues tendrá que hacerse mirar esos detalles para poder ayudar al equipo en todo lo que él vale. Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí el partido de este fin de semana contra el Zona 5. Como decimos, los rivales de playoff pues empataron y por tanto se podía haber recortado. Al final se queda la cosa más o menos como estaba y el próximo rival como comentaba antes Juanma es el Egin Deportivo, un equipo que venía con los petrodólares o como lo queramos llamar, con esos dirigentes de Azerbaiyán, de Kazajistán, del exótico mundo del fútbol que parece ser que después de una reunión que se tuvieron que ir hasta Kazajistán pues volvieron con algo de dinero y están un poquito más contentos pero que empezaron muy bien y han empezado a caer como un peso muerto. Sí, pero yo creo que muchas veces los futbolistas y Alberto puede estar de acuerdo en el comentario que voy a realizar, muchas veces eso como que lo dejan al margen, cuando llega el día domingo, cuando llega el partido muchas veces el tema económico pasa a un segundo lado y obviamente te estás jugando a tu prestigio como futbolista y como equipo, así que para mí desde mi punto de vista es un partido, ojo, ojo con el Egin que me parece que puede ser un partido complicado para los talaveranos. Ahora bien, revisando el tema del calendario del club de fútbol talavera que es muy importante sobre todo que ya se nos viene diciembre y viene este receso de invierno, va a tener cuatro partidos antes de ese receso el equipo talaverano de los cuales tres van a ser de local y uno solo de visitante. Entonces son 12 puntos que van a ser muy importantes como para irse con cierta tranquilidad y de esperar ya en los puestos de promoción entre los cuatro primeros clasificados. Así es que una vez más el club de fútbol talavera ahora depende de sí mismo. Bueno, pues y por cierto para cerrar el fútbol, hablando de dinero, creo que nos ha sentado muy bien algo que comentamos la tertulia pasada que es, creo que era Juan Martín y yo que pensamos que no se iba a terminar de cubrir el presupuesto del talavera pues por las continuas afirmaciones del presidente de que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil y esta semana pues yo creo que un poco saliendo a la palestra e intentando calmar un poco los ánimos pues se ha dicho por comunicado que se está al día que se ha pagado octubre hace tres o cuatro días, ha habido una cena de recompensa por parte del presidente después de las victorias, desde aquí queremos volver a decir que no queremos que el talavera tenga apuros económicos, que le vaya lo mejor posible, pero evidentemente va a estar muy complicado cubrirlo y si a día de hoy en noviembre se va a octubre tres semanas después los problemas están ahí que a lo mejor el día de mañana no hay ningún problema pero evidentemente si se hace tanto recalco, recalco, recalco yo creo que lo sabe todo el mundo que va a estar muy complicado. Va a estar complicado sobre todo que venimos escuchando este discurso por parte del presidente del club y de algunos directivos del club de fútbol de la verdad desde el verano desde que comenzó la competición que iba a ser un año muy difícil, se subió el precio de los abonos también para los aficionados que mucha gente se ha quejado de ello el año pasado era un valor de 50 euros ahora creo que son 70 son 20 euros pero mucha gente dice ahora mismo con la situación que hay en Talavera independiente que sean 10, 5 o 20 euros y mucha gente ha sentido aquello del tema del aumento en cuanto a la ONU yo creo que en ese sentido tener un poco más de responsabilidad de no filtrar ese tipo de comentarios porque al final a mucha gente ya le comienza a entrar un poco de duda y nos ponemos todos nerviosos también porque al final tú sabes que esto por muy deporte que sea hay jugadores que aquí están cobrando un dinero y obviamente si comienzan los problemas económicos indudablemente va a bajar un poco también y es entendible como cualquier trabajador el tema del rendimiento deportivo esperemos que no esperemos que efectivamente con todos esos problemas que hay ahora mismo para poder cubrir lo que son los gastos del club de fútbol talavera ese tipo de situaciones como se dice lavar la ropa sucia en casa y obviamente esperemos y confiamos de que este club de fútbol talavera no tenga los problemas económicos que ya se vienen anunciando y que obviamente te deja un poco de duda en ese aspecto bueno pues ojalá todo vaya voy a hablar algo de fútbol pero que es tercera división es una plantilla con 18 o 20 jugadores más cuerpo técnico y solamente los que están ahí saben lo que cuesta sacar eso adelante todos los años evidentemente entonces hay que romper un lanza a favor de toda la gente que está día a día llamando a todas las puertas para que haya un equipo de tercera de fútbol exactamente hablábamos antes del micrófono cerrado con Alberto y si suben qué y si ellos subirían qué la respuesta de Alberto ha sido es que no hay dinero queremos seguir todo el mundo quiere subir pero no hay dinero entonces una lanza a favor de la gente que está día a día rompiéndose la cabeza para sacar ese presupuesto luego ya lo hagan mejor o peor pero hay que estar con ellos es el equipo con mayor representación de la ciudad en fútbol y hay que estar con ellos entonces pues bueno que tienen problemas efectivamente los trapos hay que lavarlos dentro pero también hay que decir que la gente se está forzando para cubrir ese presupuesto y me consta que se está costando pero yo el comentario lo hacía porque muchas veces a la afición le da la sensación que puede ser también una forma de justificar anticipadamente un fracaso deportivo que la gente te lo dice cuando comienzan a aparecer los fantasmas cuando se habla mucho del tema económico que hay problemas económicos mucha gente lo ve como una justificación nosotros estamos con el club de fútbol Talavera y lo hemos dicho tantas veces en esta tertulia que al final todos vamos a ser favorecidos si el club de fútbol Talavera juega el próximo año segunda vez como el fútbol sala pero yo creo que ese tipo de comentarios y de publicidad si se quiere si tenemos problemas económicos tenemos la plantilla al día yo creo que al final nosotros mismos tenemos nuestras fuentes de información y obviamente manejamos la información pero hay mucha gente aficionados que no lo entienden a eso quiero llegar entonces también es peligroso jugar seguramente Juanma si no se hubiese comunicado oficialmente que se acaba de pagar octubre pues nadie dice nada y pensamos que todo va perfectamente y no empieza a hablar la gente por redes sociales que como que se paga octubre el día 20 de noviembre a eso me refiero que es peligroso jugar con eso a lo mejor tampoco hacen ese comunicado y vuelven a traer la pescarilla al final es algo que no sabemos cómo podría evidentemente yo lo que creo que está muy claro que el Talavera cuando ha hecho la plantilla que ha hecho imagino que lo habrá hecho echando muchas cuentas haciendo muchos números y espero el tasazo ha hecho mucho daño sí pero ahí estamos todos los clubes de Talavera sufriendo eso sufriendo todo entonces claro nosotros por ejemplo por nuestro caso como ha dicho Ángel claro si sube pero si ya no es si sube sino este año tenemos una plantilla totalmente 100% amateur que no cobra nadie eso claro tú imagínate que por una casualidad hacemos un campañón te da por ascender eso mantenerlo sin cobrar la gente ni un duro ya con una tercera unos desplazamientos unos entrenamientos más va a costar muchísimo ya no es que no pueda mantenerlo como club que mirarías debajo de cada piedra para intentar arañar lo que sea entonces lo que hay que hacer es realista si yo es donde voy el Talavera si ha hecho una plantilla invirtiendo lo que haya invertido pagando a los jugadores ofreciendo lo que haya ofrecido yo espero que sea de la manera real por así decirlo que no sea decir pues vamos a intentar fichar a este diciendo lo que sea o haciendo un contrato de cualquier manera que luego no se pueda cumplir yo espero y me imagino que sí porque la gente que hay ahí lo está haciendo cada año y está cumpliendo cada año que habrá hecho muchos números habrá sabido más o menos por dónde puede venir ingresos por dónde puede venir gastos y al final cumplirlo que los va a costar como cuesta cada año a todos porque a nosotros no pagamos jugadores pero te cuesta pagar arbitrajes te cuesta pagar autobuses y yo me consta puesto que me he reunido con nuestro presidente que te guías a echar números y dices madre mía lo que nos va a costar pero más o menos dice bueno más o menos lo tienes ahora ya sabemos que a lo mejor tenemos que llamar a cinco puertas más de las que teníamos que haber llamado el año pasado entonces el Talavera a un nivel mucho más superior y más en cuanto empiezas a pagar jugadores que ya te incrementa el presupuesto una barbaridad me imagino que esas cuentas las habrá echado porque si no a la larga es echarse piedra sobre su propio tejado lo que queda claro que no queremos que se repita lo que lamentablemente aconteció en el último año de la Unión en tercera división que de mi punto de vista fue una irresponsabilidad ya el segundo mes no asumir los compromisos que se habían asumido con jugadores con un montón de situaciones que al final derivaron en lo que derivó en la Unión en lo que hemos dicho en tirar de piedra sobre su propio tejado donde están al final esos jugadores al final se han venido con nosotros sin pagarlos simplemente con decirlos oye esto es lo que hay se os va a intentar tratar de la mejor manera posible ojalá hubiera dinero para daros no hay entonces ya vosotros sois los que elegís si queréis estar o si no queréis estar pero no hay que engañar no hay que engañar a nadie al final después de todo eso Alberto el equipo de más solera a lo mejor de la preferente que puede ser la Unión es el que ha tenido más problemas para hacer la plantilla porque yo creo que Ciudad de Talavera patrocinio todos los equipos de aquí tienen mejor plantilla que la Unión nosotros hemos llamado a muchos jugadores está claro bueno no este año puesto que ya teníamos una base muy importante pero bueno hay a muchos jugadores que los hemos llamado y oye yo si me da es tanto mira no te puedo dar y al final se han ido llámese Moralo llámese Torpedo que pagaban algo pues nada sin ningún problema el que el año que viene volvemos a llamar a tu puerta y te quieres venir saben lo que hay ojalá hubiera para darlos algo pero lo que yo hablaba con el presidente oye tenemos para dar por partido ganado mira si es que si lo dices que los vamos a tener a lo mejor tenemos para dar 10 partidos ganados como te dé por ganar más no tienes y ya ahí sí que nos pueden decir oye eres un sinvergüenza que me hace engañar ¿no? entonces a nosotros de momento eso no nos lo puede decir puesto que hemos ofrecido esto oye esto es lo que hay entonces hasta ahí estamos al día con todo bueno pues así está el fútbol de la comarca señores a la vuelta de publicidad hablamos del fútbol sala que no sé si está mejor o peor pero nos lo va a analizar Ángel Alarco antes de ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Seguimos con el objetivo de partido a partido? Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 A las cuatro y media en el Zarra? Y de todo el mundo que quiera. Pues allí estaremos a ver si hacemos un buen partido. Bueno, pues a ver si podemos también grabar ese partido entre el Ciudad de Talavera y la Unión Deportiva Talavera. Uno con mejor racha que otro, pero bueno. Siempre es un derbi. No, un derbi. Siempre son interesantes. Y Ángel Arcon, te vemos de viaje, como dices, a Pozuelo. Te traigo los 3 puntitos. Te traigo. Y Juanma, tú también estás hasta arriba de trabajo, como siempre. Bueno. y la semana que viene si quieres volver a estar aquí como siempre invitado con nueva victoria del fútbol Sara Talavera, con nueva victoria del club de fútbol Talavera, en ese derbite de ¿Cantas por alguien? Se me ha arrojado Rubén Gamarra pero un empate, yo creo que con un empate ya el Ciudad y la Unión van a ser un lindo partido, así que vamos a estar el sábado ahí porque un partido que promete, sábado 4 y media en el Sarra la Unión y el Ciudad y yo pensaba que los diplomáticos eran los argentinos En fin, que la semana que viene más como siempre aquí en esta La Voz de la Grada, la redacción de La Voz del Tajo y como siempre analizando el mundo del deporte, hasta la semana que viene un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!